Historias, vamos a conocer cinco, tenemos cuatro invitados acá en el piso y también un té que vamos a compartir con ustedes de diferentes oficios que de repente decís, ¿y esto se sigue haciendo? Claro que sí, vamos a recibir, es un placer que nos visite Juan Cruz Cáceres Aranda, tiene 29 años, hace 8 años que se desempeña como herrador, aprendió el oficio asistiendo a cursos, congresos, clínicas de trabajo con herradores con experiencia, bienvenido. También tenemos a Martín Rodríguez que tiene 45 años, hace 22 que se dedica a la artesanía en mimbre, empezó a desarrollar las tareas como salida laboral y aprendió observando a viejos mimbreros también, bienvenido, felicitaciones. Ramón López, desde hace 40 años se desempeña como bicicletero, La Clínica, allí en Maldonado y Magallanes, que también está vinculado con el tema de la música, que también vamos a estar hablando de eso. Salvador Aguiar, se desempeña como afilador, hace 40 años ha realizado trabajos en diferentes calles de Uruguay, Brasil y también Argentina. Participó en Trato Hecho hace poquito con el objetivo de invertir el dinero que podía ganar en el programa en la publicación de su libro. Bienvenidos, un placer recibirlos, que nos estén acompañando. Bueno, y me gustaría que nos contaran cómo llegaron a estas actividades, cómo fue el puntapié inicial. Yo empecé en el asunto del herrado, más bien viendo a los caballos porque entrenaba a mi padre de enduro y entonces en el enduro se necesita un muy buen herrado para que el caballo tenga su mejor rendimiento, ya que es un animal que carga muchos kilos y hace muchos kilómetros. Y desde ahí entonces siempre observaba al herrero que iba una vez por mes, siempre lo observaba y siempre me llamó la atención. Y desde ahí fue que fui poniendo alguna herradura cada tanto. ¿Y ahí cuándo tú eras adolescente, niña? Cuando puse mi primera herradura tenía 18 años. Bien. Y desde ahí empecé a preguntarle al herrero cada vez que iba y me interesó, me gustó mucho y ahí empecé a hacer curso, curso, hasta que un día hice un curso que el doctor Patricio Guzmán, como ahí inauguraba una escuela de herradores con un curso intensivo de seis meses. Claro, porque tiene mucho que ver la salud del caballo, ¿no? La salud del animal, porque ustedes están trabajando en la pata. Claro, por supuesto. De los caballos, por eso lo del doctor. Imagínate un caballo con un mal herrado que tenga una caleducación o algo, no puede competir. Yo hoy en día trabajo en la zona de Maroña, que el caballo pura sangre de carrera necesita un buen herrado para tener su mejor rendimiento. Tuvieron un trabajo interesante con la yegua Miss Luqui, ¿no? Sí, una yegua Miss Luqui. Contanos esa historia, ¿cómo fue? Y eso fue en el estúl La Horqueta. Esa yegua vino de Doma, del Aras. Y en el primer herrado descubrimos un hormiguillo en su casco izquierdo de la mano. ¿Qué es un hormiguillo? ¿Es una enfermedad? Un hormiguillo es una bacteria que vive entre la línea blanca y la muralla del casco y va comiendo parte insensible. ¿Qué pasa? Es una bacteria de anaerobia que va por la parte de adentro del casco sin que la veas porque hacia la anaerobia para curarla tenés que abrirla para que tome oxígeno y eso es lo que la mata. Y cuando fuimos al primer herrado que empezamos a abrir para limpiar toda esa bacteria resulta que sacamos toda la parte frontal del casco y claro, que era mucho, era mucho, demasiado. Entonces la yegua empezó a entrenar y empezó a sangrar la parte frontal y el entrenador decidió retirarla. Le dije, déjame probar con un herrado. Le hice una herradura de corazón, se llama, invertida, con la cual le tenés que soldar un pedazo atrás y suplementos. Y tuvimos un año trabajando con la yegua. Un año recuperamos el casco y la yegua pudo competir. Qué bueno. Sobre todo que salvaron a la yegua, ¿no? Que la salvaron, pobrecita. Martín, el mimbre en tu vida, ¿lo ha sido prácticamente todo? Sí, ahora sí. Era yo antes, era la construcción, que era lo mío. Era una época brava de la construcción, que no había mucho trabajo. Claro, sí, sí, que la construcción es lo que tiene, tiene esos altibajos, ¿no? Y está, empecé con el mimbre, digo, como un pequeño modo de vida y ahora, bueno, me dedico yo. ¿Y por qué el mimbre? ¿Tenías a alguien cercano? Porque había un taller en Pando y empezás por cosas, digo, está, como cocinarlo, como cortarlo. ¿Qué es cocinar el mimbre? El mimbre se pone en unas ollas, como unos tanques, y se hacen atados. Ahí estamos viendo, Mirá, en imagen. Y se hunde en esos atados y se... ¿Cómo es? Y bueno, durante una hora hierve y ahí para poder quitarle la corteza. Después se pasa por, como es que explico ahí también, por unas horquetas, vamos a ponerle por dos varillas paradas, cada vara, y es para quitarle la corteza. Después eso, lo que estamos viendo es una máquina... Ah, todo el trabajo que lleva cada vara, ¿no? Claro, y no solamente eso, uno la tiene que ir clasificando. Por sección llevan muchísimas manos. Claro, pero por ejemplo, eso que estamos viendo ahí, ¿cuánto te puede llevar? Ya lleva días. ¿Días? Días, sí. Un sillón de esos, unos tres días más o menos, también. ¿Lagurando tres días, laburando cuántas horas por día? De tejido. Solo de tejido, claro. Solo de tejido. Se hiciste toda la previa. Claro, el armazón, el trabajo de... De carpintería, digamos. Todo de carpintería, el trabajo de tornería, que el torno lo hice yo también. Y todo el trabajo que tenía atrás de cortar el monte de mimbre hasta el producto terminado, ¿verdad? Que es cortarlo. Qué lindo eso. Y bueno, hemos hecho muchísimas cosas. Que digo que tal, lo que es ahí en casa, en lo que es en mi página. ¿Cómo es tu página? Martín Mimbrero, todo junto. Y bueno, toda la gente me tiene que agregar para poder verme, ¿no? Y tengo todas las imágenes. Qué bárbaro. Y las cosas que he hecho durante muchos años, ¿verdad? Claro. Por suerte, me da la impresión de que se sigue eligiendo el mimbre también, ¿no? Sí, sí. Le da como un toque de calidad. Para mí hasta como que resurgió de nuevo la moda del mimbre. Hay una cosa que es... Te da un toque gareño. Cálido. Cálido, de calidez, sí. Otra cosa de este. No sé, debe ser lo ecológico. Porque este... Sí, totalmente. Es muy ecológico. La gente no lo pide con ningún tipo de barniz totalmente natural. Natural. Si uno los tiene bajo techo, te puede durar... Bueno, he arreglado cosas con 46 años. Tremendo. Qué bárbaro. Y este, ni otra. Y bueno, es parte de mi vida. Bueno, yo, mi señora, trabajamos en eso. ¿Y tu señora por vos? ¿O se conocieron haciendo... No, no, ella era cocinera. Este, ni yo, este, membrero. Está, nos conocimos. Ella tuvo ataques de pánico. Que también el mimbre le ayudó. Claro. Porque encontró como otra cosa que de... En la mente... Pero para focalizar. Sí. Me encanta que hable de esto porque habla de... Bueno, del amor, porque estamos en San Valentín. Pero además de las ganas de salir adelante, ¿no? Vos eras de la construcción y ella cocinera. Y ahora son los dos mimbreros. Los dos mimbreros. Y mi hijo y mi yerno. O sea, que son los primeros de la familia. Pero ahora... Es un emprendimiento familiar. Es un emprendimiento familiar que ha crecido. Y este, ninguno está... Así que el legado sigue. Sí, sí. Esperemos que sí. Intentamos hacerlo, yo qué sé. Ponerle amor en lo que se hace. Las cosas, no es por promocionar. Digo, las doy garantías por siempre. Que el cliente sienta un respaldo. Digo, no, no. Que el cliente sienta... Es decir, tengo mucho trabajo. ¿Está? Es decir, mis clientes lo saben. Pero lo doy garantía por siempre. Porque el cliente venga siempre. Martín, se me jodió esto. Claro. Claro. ¿La sos de demorar? La garantía esa. Si te compro un jueguito, me lo cobras en 45 años y me dura. Era 45. Yo te lo arreglo. Te lo arreglo. Gratis. Sí, sos de demorar. Porque tengo que hacer unos encargues ahora. Unos... Pa. 10, 12 días depende. Está, está, está. Yo para saber. No, pero si Paola te pide una mesa de mimbrero para todos los hijos, olvidate. Olvidate, ¿no? No tenemos más. Otra. Ramón. Ramón, bienvenido, Ramón. Dele pedal a la vida, Ramón. Sí, señor. Y compartiendo durante estos 40 años también la música y lo que es la bicicletería. ¿Por qué la música? A ver, contanos. Porque soy músico, percusionista. Pero siempre que trabajé en la música, nunca dejé de trabajar en lo mío. O sea, la música en mi vida fue muy importante. Pero siempre lo usé como complemento de trabajo para lo que es la entrada de mi familia a mi casa. ¿Y cuándo arrancaste con el oficio bicicletero? El oficio bicicletero empecé con el año 80, más o menos, 80 y pico. Y yo realmente, yo reparo pelotas. Yo trabajé toda la vida en fábrica de pelotas. Mirá. En la fábrica de pelotas, yo trabajé en la primera fábrica de pelotas, la Cinco Aro. Cuando vino acá, la primera pelota pegada, que era de Miguel Arcángel, porque ya murió. Que lo primero que nos preguntábamos era, ¿es Cinco Aro? Yo me acuerdo de eso, nos preguntábamos, che, tengo una pelota, ¿y es Cinco Aro? La Cinco Aro, que fue la primera pelota pegada, estaba de colores, te acordás con aquel cuero sintético. Y después, con el tiempo, yo en la fábrica estaba en una sección, pero después hacía horas extras en las reparaciones que venían de reclamo a la fábrica. Claro. Entonces ahí aprendí a reparar pelotas pegadas, que no tienen nada que ver, aunque sean pelotas, con la cocida. Claro. Porque cualquier persona sabe que todas son pelotas, y no tiene nada que ver en la fabricación. Una se fabrica toda con máquinas, la otra se fabrica toda con mano de obra, la cocida. La cocida, claro. Entra en la parte de talabartería. Claro, claro. ¿Verdad? La de la pelota cocida. Y conozco yo la pelota cocida de la época que se hacía con lesna, el cuero, se agujereaba, no hacía nada. En fin, yo no fui fabricante tanto de pelota cocida, sino más bien de pelota pegada. Y ahí, con el tiempo, yo después alquilé donde estoy ahora, y una vuelta, yo había aprendido a arreglar bicicleta con un tío mío, pero la arreglamos caseramente, mi tío la arreglaba y yo miraba. Claro. ¿Viste? Como en todas las familias, le ponía un parche, cambiaba un caldecito de freno, pero no era mi oficio. Claro. Y después resulta que en el taller este lo agnesé para salvar un poco los costos de la luz y el presupuesto que tenía. Y resulta que, bueno, después con un montón de temas de gobierno que cambió, la pelota... Bajó. Entró a caducar y menos mal que había agnesado como para salvarme la bicicleta y al día de hoy la bicicleta pasó a primero y la pelota pasó a segundo. Bueno, también, pero eso también habla de las ganas de... Antes que éramos de reparaciones que vivíamos del relojero. A mí, yo entré en el relojero, el bicicletero, el de la pelota. Bueno, todo eso entró toda la importación y todo eso empezó a caducar. Ahora, Ramón, recién Martín decía lo de la ecología, lo de que se está volviendo, ¿no? Con la bicicleta está pasando también lo mismo. La gente cada vez se está usando más la bicicleta, se está como, ¿no? Hay como una cultura de... Claro, el tema de la bicicleta, ahora que aumentó, yo estoy bárbaro. Claro. Pero yo tenía, yo estaba en la época de la bicicleta hace muchos años cuando yo... Yo tenía la suerte que el hombre que me alquilaba, los tres meses que para mí son de baja, que es junio, julio y agosto, en invierno, que llueve, que haya frío, que nadie anda en bicicleta, en aquella época, el tipo me... yo le podía quedar debiendo el alquilar que en diciembre se lo pagaba en la época alta. En la zafra, claro. Yo en la época alta la dibujaba, pero en invierno, venía el pozo. Igual sigue siendo la época alta, diciembre. Igual, no, lógicamente, la época alta es ahora. Porque antes de irte para afuera, yo tengo a mi bicicletero de confianza que le mando a la... Yo cuando también lo hice y las escuelas, los chiquilines son mis clientes. Claro. Claro, claro, claro. Seis de enero es una cosa de loco, ¿no? Sí, de enero. Qué lindo. Cuando vienen los Reyes a buscar los regalos y todo eso. Fue mi mejor regalo de Reyes. Por supuesto. David, la Graciela. Por supuesto. Qué bueno, qué bueno. Y qué bueno era, de verdad, nos supimos cruzar en la noche con Ramón y era maravilloso de repente cuando pasabas un sábado a las 11 de la mañana, pasabas por ahí y la bicicletería estaba abierta. Porque había que cumplir, como vos decías, el trabajo de la noche era simplemente un complemento, pero el laburo fijo había que seguirlo y ahí estaba. Y siempre los sábados de mañana se me complicaba porque trabajaba los viernes de la noche y los lunes también se me complicaba porque trabajaba por la noche. Difícil. Tal cual. La cosa es, ¿qué hacía despierta a las 11 de la mañana pasando por la clínica? Coco. Coco Echagüe, no sabía realísimo. Sí, porque Coco también es otro de esos, ¿no? Y si hablamos también de esta época del año que se me sabe, no sé cuánto, ¿quién no tiene un recuerdo de estar verano con la ventana abierta y escuchar el ruidito? ¿Cómo era el sonido? Es como que cierro los ojos y estoy en mi casa. ¿Lo hice bien? Está bien, aproximado. Lo hice bien. Pero por favor, Salvador, porque es un crack, te va a dar para el lado. La falta de Salvador, además, la elegancia. Tremendo. ¿Cómo nace el aspirador de vos? Mire, yo empecé a trabajar a los nueve años. Es más, no pude terminar la escuela, ¿no? Ajá. Entonces, por causa de eso. Pero la calle es una facultad. Sí, será. Porque se aprende de todo. Pero no sé cómo, no me pregunte, porque tuve cierta habilidad de rescatar todas las cosas buenas que la calle le enseña, dentro de todo lo malo, ¿no? Y en otras épocas, que se podía andar libremente en la calle y no había problema. No había riesgo. Hoy también se puede, pero lo que pasa es que los problemas son mayores. Y la gente tiene un poquito de miedo, pero en esas épocas, mire, yo quiero contarlo y si puedo hacer una expresión de cada oficio que hice, que son poquitos. Fui ilustrador de zapatos. Ajá. Que le diga, como decía, se lustra, se lustra bien, se lustra, lustraba zapatos. Muy bien. Cuando vendí helados, helados, pasito, palito, sándwiches, gombones, helados. Vendí, no me puedo olvidar, porque fue una escuela fantástica, ¿no? Y también vendí diarios, muchos años atrás, ¿no? ¿Y cómo era? Era diarios, salió el diario de la noche, Hación Plata diarios, salió el rojo vivo, última noticia, murieron cinco hormigas y eran 20, hay un problema en el Estado, ¿por qué no le dieron cepillo a las otras 15? Es decir, esto es representando, vamos a decir, a los canichitas. Pero los canichitas siempre decían alguna noticia que se daba en el momento para vender. Claro, claro, para llamar la atención, ¿no? Y a veces esa noticia inventada, como decís, que causaba gracia decir, venga, maestro, tal cual. ¿Y cómo cae entonces el oficio del afilador? Ahí está. Después, la niñez, miren las bases de la niñez que a veces pasan desapercibidas. Me quedó grabado eso cuando yo estaba en casa, cuando era chiquito, ¿no? Y sentía la música del afilador, ¿no? Y dejaba lo que estuviera y salía corriendo. Era un italiano, porque yo me crié en Comercio Rivera, ahí en el buceo. Y ahí iba un italiano con aquel carrito clásico de una rueda, ¿no? Que era como una rueda de carreta. Sí, sí, cómo verlo. Y de mirarlo me quedó eso. Y después vio, por circunstancias, probé ese oficio y bueno, y hoy me convertí en afilador. ¿Hace cuántos años que estás afilando? Y más o menos empecé a los 15, 16 años afilar. Ah, muchísimo tiempo, entonces. No, 15, 16 años de edad. Sí, por eso, sí, sí, sí. Sí, hoy tengo 62. Por eso, hace mucho tiempo que estás con... Ah, con eso seguro. Pero he hecho otras cosas, lo he dejado y eso, ¿no? No hace mucho estuve de guardia en Seguritas. Nueve años trabajé. No, perdón, seis años. Bueno, eso era también el tener ganas de tener algo fijo, ¿no? ¿Sabe por qué? Para tener acceso a los créditos y a las tarjetas de crédito, porque con el oficio, anotar, no tener caja y eso, es difícil entrar en los créditos. Salvador, ¿y salís en bicicleta también? No, no, usted sabe que no. Porque yo me acuerdo del afilador que aparecía con la bicicleta, que después la trancaba la bicicleta, le daba el pedal y ahí tal, ¿no? Hay unos argentinos que vienen en verano, que son dos, que incluso andan en la zona que yo ando y eso allí, que yo los veo, me cruzo con eso, claro, andan allí, y vienen de Buenos Aires, vienen a asquilar acá. Claro. Y claro, ahora nuestra moneda está más fuerte, andan más. Sí, 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 claro. Más menos. Amor, ¿te tocó arreglar alguna bicicleta así de algún afilador? Me tocó varias veces, e inclusive como llevan una mecánica diferente por el tema de que en la rueda de atrás, que la usás para andar, también la tienen que usar para la piedra. Claro, varias veces. Yo le contaba a él ahí atrás que tengo uno que pasa cada 15, 20 días los sábados. Yo trabajo en mi local de lunes a sábado, y de sábado todo el día. Entonces el sábado a tarde es un día que no hay nadie en la calle, pero yo estoy trabajando y hay un afilador que aparece catando en bicicleta. Y más de una vez también, bueno, pinchan ellos. Claro, sí, seguro. Se rompe un rayo. Sí, sí, sí. Ahí voy yo. ¡Rajos! Todos estos oficios que hoy estamos viendo son los oficios que existen desde antaño, de la época colonial. Y qué importante que no se termine, que continúe. Claro, que la ciudad se fue formando y también vinieron a Tresanos, vinieron todos, todo lo que hoy se va perdiendo ya viene de mucho antes en el tiempo. Claro que la evolución de la ciudad y de los países se van perdiendo muchas cosas, claro. Y del consumo también, porque antes era mucho más normal la cuchilla que pasara. Yo tengo una cuchilla que era de mi abuelo. Seguro. Ahora es como que el tire y el rompe y tire. Uso y tiro, uso y tiro. Y en realidad está buenísimo que haya oficios como los de ustedes, que justamente además de fabricar, reparan. Y seguimos usando cosas que además de ser buenas, les tenemos cariño. Pero además hay algo que me... Vos te vestís siempre igual. Es como tu sello, el sombrero, la elegancia, ¿no? La gente me formó. Claro. Porque le voy a contar, porque esto es una anécdota, es cortita, pero... Yo pasaba para Afilando y veía que abrían la ventanita, que se movía la cortina y la cerraban. Porque yo al principio andaba así nomás. Si era verano andaba en bermuda, en chacleta, Afilando, ¿no? Y a veces ni me afeitaba, la verdad. Sí, sí. Pero un día se dio, como siempre se da algo. Vi a la señora que se asomó, pero no me llamó. Pero me llamaron enfrente. Y la señora salió al jardín. Entonces me acerqué. Señora, ¿usted precisaba afilar o algo? Porque vi que se asomó a la ventana. Y dice, sí. Lo que pasa, viste, que me miraba así, ¿no? No, te disculpe. Lo que pasa es que yo ando trabajando. Si te arrumaras un poquito mejor, dice, te iban a llamar más. Claro, claro. Y ahí me dio la idea. Te tiraste como ese personal. Seguro. Qué divina la vecina. Es la gente que lo forma una vez. ¿Por qué barrio estás? Siempre ando en las zonas de Positos y centro, algo del buceo. Quería aprovechar este momento para agradecer a toda esa gente que me da apoyo todos los días con sus cosas. Y, bueno, es un momento este que tengo que aprovechar para agradecerle a ellos porque... Qué lindo. Y valiario no hace porque... Es importante. Bueno, porque gracias a la gente que los elige. Y mandarle saludos a todos los que me conocen. Gracias a la gente que los elige que también se puede continuar con esta conversación. Claro, claro. Tal cual. Tenemos un té. ¿Y cuál de los dos? A ver. ¿Cuál primero? Ah, perfecto. Bueno, dale. Quiero ver un poquito el trabajo de Ramón. Ahí lo tenemos, mirá. Ahí está. Ahí lo tenemos, el trabajo de Ramón. Que me da la impresión que cualquiera de los oficios que tenemos en este momento que nos acompañan, es eso, ¿no? Quizá nos saca un poquito la tecnología de estos momentos de locura. Y cualquiera del trabajo de ustedes, que es obviamente manual, uno se quedaría horas mirando cómo hace. Desde que emparchás una bicicleta, desde que haces el trabajo con una yegua, con un caballo, desde que haces algo del mimbre o de afilar una cuchilla a un cuchillo, ¿no? A mi niña donde está que por su casa no ha pasado, le he dado la pica ya que la vengo en el mercado. Yo creo que... Claro, yo creo que... Si llego a pincharte, llamo, Ramón. No, no. Toco me tiene que llamar. No, no, creo que la última vez que emparché una bicicleta fue en el año 80. Tremendo. Vamos a conocer otra de las historias y otro de los trabajos. Y yo les digo, hablando justamente de que te quedás mirando, si vos ves a un colchonero, también te quedás como que atrapado viendo cómo puede desarrollar el trabajo de un colchón. O capaz que nunca vimos. O capaz que nunca lo vimos. A ver. Yo me acuerdo que era como... Habían algunos que se veían como que tejían la lana, ¿no? Yo creo que nunca vi. Y la aguja no es una aguja que es... Sí, también. Son unas agujas que van hacia un lado y las otras hacia el otro. Claro. Y están colocadas de una forma que se entrelazan y abren la lana. Claro. Bueno, vamos a ver. Vamos, vamos, vamos. Seguro. Peine. Diego Pena. Lo vemos, dale. Y bueno, esta colchonera está en 1930 y evidentemente pasaron un montón de años donde era solamente, o sea, ni nacido ya yo, evidentemente, pero sí contado por gente mayor, que era, o sea, el colchón de lana era el colchón que usaba y podía haber alguno más, pero era el colchón. Al igual que la almohada. Y bueno, está, con el tiempo evidentemente fueron apareciendo todo tipo de colchones que le sacaron público. Y sí, ha bajado, o sea, lo que, digamos, la cantidad de colchones se ponía ya de hacer desde hace 40, 50 años, a lo que se hacen hoy. El colchón de lana está muy asociado a gente más bien adulta, por más que tenemos mucho cliente nuevo, joven, que busca por un montón de motivos, desde lo natural, que hay un movimiento grande con todo lo natural. El colchón de lana tiene la mayor, digamos, virtud, que es natural, o sea, no tiene nada sintético, es lana de oveja, natural, cero sintético, la tela es algodón, cero sintético y eso le da ese plus de lo que mucha gente busca ahora. Mucha gente que está, por ejemplo, en el movimiento del yoga y qué sé yo, toda esa movida, como que viene mucho a buscar esto. Aparte que no hay lugares que se lo puedan proporcionar, viene mucha gente a buscarlo por eso, por lo natural. Aparte de lo que es la espalda, dormir algo firme, que no se hunde, que bueno, está, eso también, pero lo principal es lo natural. Nosotros hacemos un colchón, por ahí lo haces dentro de 20 años, pero con la misma lana. La misma lana se vuelve a reutilizar, se le hace un proceso, obviamente, se ve en qué estado estás, que generalmente es difícil que no esté en buen estado. Muchas veces hay que agregarle lana para que quede bien y bueno, pero lo volvés a reutilizar, vos reutilizás tu lana. Sabés que lo que está ahí adentro vuelve a ser ese colchón que compraste capaz hace 20 años o lo heredaste de familia también. Que se da mucho, el colchón que era mi abuela, que era mi padre y lo termina usando un nieto. Bueno, el proceso es, en el caso del reciclado, porque también se hacen colchones nuevos. Si una persona quiere un colchón de lana y no tiene la lana, se le proporciona todo. Pero en el 90% de los casos son colchones que el cliente ya los tiene, se retiran domicilio o el cliente los trae, eso se arregla y bueno, se hace un proceso de cargado de lana que se pasa por una máquina, que lo que hace es separarla, sacarle la tierra que pueda tener con una aspiradora y después el sistema de llenado a mano de toda la vida, aguja a mano todo lo que es la vuelta y el capitoneado. Son los tres pasos que se hacen para que quede terminado el colchón. Obviamente que se hace la funda según la medida de la cama, se corta según la medida, según la cantidad de tela que se corta. El comienzo, digamos, de que uno lo desarma, que se termina y un colchón de dos plazas estamos hablando de por lo menos de 5 a 6 horas. ¡Qué divino! Pero vieron que pasó lo que les decía, ¿no? En cualquiera de sus actividades nos quedamos así mirando porque realmente es un viaje. Es tremendo. ¡Qué increíble! Felicitaciones y gracias a Diego por compartir con nosotros. Y a Diego que me espere porque tengo dos tatamis de yoga que son... Que lo que yo no sabía es que bueno, el reciclaje, ¿no? No, es que es lo mismo que estábamos hablando hoy, va por ahí. ¡Qué bueno! El reutilizar. Yo quería decirles, hice un... Anoche la terminé, una pequeña poesía al afilador. Miró Salvador. Se llama Afilador sin fronteras. ¿Cómo estás, Salvador, eh? ¿Cómo estás, eh? Si quieres, si me la dejas, te la puedo apreciar para la gente. Pará, pará, pero trajiste el... Claro, porque en la poesía hay una partecita que se tiene que hacer el sonidito. Perfecto. Entonces vamos a terminar con vos. Vamos a agradecer nuevamente, como decíamos, gracias Juan, gracias Martín, gracias Ramón, gracias Salvador, un placer enorme, sigan por ese camino, eh, que nos parece que es por ahí y no perder estos oficios que son maravillosos. Muchísimas gracias, de todo corazón. Nos vamos a ir a la pausa con la poesía de Salvador y el... Bueno, vamos a ver. La corté un poquito porque es medio largo. No va, no va. No va, no va. No va a ser la productora, che. Qué tremendo. Era un poquito... Qué cosa. Está bien, está bien, importante lo... Es para... Esto es para que la gente esté... Para... ¿Cómo es que se dice? Para mostrarle un agradecimiento a las personas del apoyo que me brindan. Perfecto, perfecto. Cortita, Salvador, que si no... Sí. Nos van a matar. Dale, corta. Se ve... Pará, pará, pará. Y tenete el... Así, no, porque lo que pasa es que ahí lo usamos en el momento. No te quieras meter en su espectáculo. Dale, Salvador. Se ve que aún en el tiempo ha pasado, su música no cambia. Tiene poder y hasta parece que habla. Escucha, fíjate si lo ves pasar. Hay que agarrar las cuchillas y las tijeras antes que sea tarde y por las calles se pierda. ¿Vio? Con tristeza pasó el afilador, por lo que no entienden ese momento que el sonido es presa. Es que va anunciando al pasar el servicio de un oficio que de antaños viene, años tras años, de filo en filo, al cual todos recuerdan. Hay quien precisa darle filo a sus cosas y por dichos injustos no afilan sus cosas, confunden una realidad incierta como verdad, inventos de otros y no se dan cuenta. Mira, ahí va el afilador con ese sonido tan clásico que nos produce como un nudo en la garganta al verlo pasar por mi barrio, por mi casa. Escucha, escucha cuando se acerca y al mismo tiempo se va. ¿Cómo se va? Te dije que lo sacaras antes. ¡Bravo! ¡Bravo! Nos vamos a la pausa, ya venimos. Gracias.